Me acostumbraré a despertar sin esperar noticias de ti Te conformarás con pensar todos los días, no se puede ser feliz Aunque en tus ojos intuyéndole, no me confundo, ya sé que es un hombre Pero entonces no llores más por mí, pero entonces no llores más por mí La felicidad que en ti, siendo otros labios, la recogerán En cualquier récord de tu cuerpo, donde yo no he podido besar Cuelgas de un signo de interrelación, del estribillo de la nueva canción Que yo disparo para ti Que yo disparo para ti Que tu alma con mis dedos Que tu alma con mis dedos De firme a Dios y a ser mayor Y todos mis dedos Sé que aprenderé a vivir en la trinchera del desamor Cuando la noche me empuje hacia ti Y a tu abrazo no lo abrace yo Busca salidas en tu callejón Tu silueta aún sigue en el colchón En la guardia de este piso de Madrid En la guardia de este piso de Madrid Tú, que tu alma con mis dedos Tú, decirte a Dios es el mayor De todos mis dedos De todos mis miedos De todos mis miedos De todos mis miedos